¡Techitos! No servimos para eso No, a Techo le queda bien cavado Aquí nos encontramos En un nuevo video Con unos nuevos juegos Extremos El juego va a ser en pareja siempre Techo Pero este niño no se apura Exacto Se anda poniendo el bikini por ahí Viene con el bikini Vaya ¿De qué se trata el juego? ¿De qué se trata el juego amigos? Si ustedes pueden observar Allá hay un hoyo No es lo que queremos todos los hombres En la vida Pero al igual Se trata de llevar una vejiga Para que el viento Fíjate que si no la va a mover la vejiga Esa es la idea Va a ser un obstáculo El viento Y esto Que hay bastante rinzo Y agua Estamos en un lugar liso La idea es que se caiga Esa es la gracia Y digamos si te caes Te levanta y la frente en alto Y se te va la vejiga O se te va la vejiga por ahí Entonces ¿La vuelve a reiniciar? ¿O desde donde se cayó? No la vuelve a reiniciar otra vez Sí, están bien No, esa sí está buena No, esa ahí está buena No creo Es que ahí se levanta el bien Eso igual La vejiga no se tiene Para realizar algo Ay Dios Vaya Pero primero el Ya lo dije No, el chin champú Ah, para elegir equipo Para elegir equipo Para elegir equipo ¿Aquí o así va? Para todo Chin champú Otra vez Chicha Vaya Vamos a dar los micrófonos entonces Sí, correcto Vaya ¿Van a ser cuatro vejigas cada uno? Cuatro Correcto Vaya, vos vas a inflar dos Y dale, dos No No, mirá El detalle no es cuatro vejigas cada uno Sino es que más meta en el hoyo Por eso, pero cuatro por pared Lo máximo Ajá, por bajar lo máximo Es como la meta Ajá, hay que ver el Algún teléfono y poner ir Tiempo Así El problema es que primero Vayan Tienen que estar todos aquí Nosotros todos afuera ¿El qué? No, es que solo van a ir todos aquí, ve Nosotros vamos a estar a un lado No, pero es que el equipo que primero termine de poner las cuatro Se va a ganar Eso es lo que dice Ahorita va a ir uno de cada equipo Ajá Ajá Como incompetencia Ya entendés Por eso se trata de equipo Pero lo vamos a inflar ahorita cuando empecemos Ajá Ajá Yo no sé Yo solo voy con ella Vayan 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 Yo voy de primero Alejandra, yo voy de primero Para darte la oportunidad de dejarlo más Ajá Ajá Ustedes le contestan Ajá Ajá No le infles todavía ¿Qué? No No Todavía no le infles hasta que nosotros digamos ya Ustedes le empiezan a inflar, la amarran y ahí salen corriendo Dale, dale, va Ok, entonces vamos a dejar esto ya Ajá Venga, ahí quedaste No, ahí justo narrando No, porque si no se no se va a oír No No, bien se escucha más con el micrófono Vale Dale, ya A la cuenta del mundo Y digamos ustedes llegan allá hasta el decreto y ya salen como así O digamos no está la mano y... No, ponés esto al hoyo Ajá Y qué pasa Y venís a chocar la conecta Cuando la chocás, cuando la chocás, ella empieza a inflar la vejiga Cuando la chocás, no antes Ajá Ya A la cuenta de uno Dos Tres Vamos Marcela No, tiene que ser bien izquierda No, es suficiente Vale Pero es que... Ve, ajá, es lo que yo te digo, ve ¡Ah! Ha cansado, ¿quién lo ha cansado? No, nada Ah no, voy a traerla, voy a traerla Cuidado Marcel ¡Alejandra! ¡Cuidado Marcel! ¡Cuidado Marcel! ¡Cuidado Marcel! ¡Alejandra! ¡Alejandra, hola! No, alguien le patearé la voz Vamos, Marta, vamos ¡La cámara va agarrando! ¡Marcel! ¡No! ¡No! ¡Ey, el viento no lo dejas! Ya ves, la gente No, deja el viento, güey ¡No! A ver, la agua No, lo que salta era, va pero como sobraba una tienen que tener una no, ni modo, una agarrada nunca vamos a llegar no tiene que ser corriendo cambio de cambio de plástico veniste, veniste, ahora va a ser corrida la inflada si corregas, te voy a ponerla y te venía a chocarla una, ya veo a mi, vamos a hacer cambio porque no se pudo porque mucho viento pero ahora si, ya nosotras tenemos uno te cuento de uno dos, tres veamos no se vale, tenia que ser parado vamos vamos corre corre, corre, corre corre, corre, corre corre, corre, corre corre, corre, corre que bueno de lisones están ustedes lo que es aquí está, parece que en la mejiga la otra wwww es una receta antes se palpe cuidado, si se va a temer tu me ploufa envidia eres niña pavotada la risa de la casita corra, 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 corra regresa y choquela regresa y choquela, regresa y choquela vamos de regreso, vamos de regreso vamos de regreso vamos de regreso se explotaron no hay cuantas alpes solo 5 no 5 es el techo donde deja ventana aquí estaba la baja y le dice la ve se la di se la di cuando choque la mano ahí la van a ir a traer vamos Alejandra para explotarla con el compañero explotarla explotarla corr gotaaaa explotela corra, 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 corra ¡Corre Marci! ¡Corre! ¡Corre Marci! ¡Corre! 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 ¡Es la última! ¡La última! ¡No! ¿Para dónde va? Se cayó la alejandra Cabal cayó sentada a la Ale Bien acelerada Y el techo con la Alejandra Por eso nunca le explotaba Igual había unas que las dejamos chiquitas Entonces también aguadas Pero las que habíamos dejado algo grande Bueno amigos, esto no lo hagan en casa Mira a mí me dolió venir Sí, mira la Ale, aquí tiene rojo también No, a mí cuando me infló la vejiga esta Me infló, me infló la vejiga Bueno, ¿cómo estuvo el juego? Estuvo bueno, hubieron perdedores, ¿verdad? Ajá ¿Qué les hacemos? ¿Cuál es el reto? El pecho de panza Que se deslicen Dejense de aquí De panza Ojalá ¿Desde allá el segundo? Pero hay que jalar el Es de reto Es que no sé ¿O quieren comer Ale? Eso sí, no está muy listo No sé entonces, ¿qué? No decidan a uno para irlo jalando de las patas Ajá Esa No, entre los dos No, entre los dos La más se jala uno y yo jala el otro Si quieren ser No, esa está buena, pero de ella lo vamos a jalar Porque si no, vamos desde aquí vamos a levantar este Está bueno Mejor desde allá Está bueno, no algo tan brusco No, chica, vos Póngasele, póngasele, no creo que Póngasele 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 ¡Aye, que quema! Es que quema, es que quema, es que quema. ¡Aye, que quema! Despacito . Es que pésala Esto perdido por el mismo Póngasele ¡Sí, pésala! Póngasele Póngasele El pelo, todo lleno de risa. ¡Ay, hola! ¡Ay, mi amor! ¡Un besito! ¡Qué calmo! ¡Y este papá mori! ¡Felicidades! ¡Ay, me tomo el ojo! ¡Ay, no hay anahuasca! ¡Así de con mi huella! ¡Ya! ¡Ay! ¡Sí pensamos! ¡También la ale! ¡Miren! ¡Miren, ve! ¡Bien rojo! ¡Estuvo lleno de risa! ¡Y el techo decía que esta no era risa! ¡Ay, no me caso más! ¡No, date la vuelta, ve! ¡Ve! ¡Y el rojo! ¡Bueno, amigos! ¡Hasta buen ejercicio! ¡Excelente! ¡Buen ejercicio hicimos! ¡Sí! ¡Yo por ahí ya no aguanto! ¡Este ha sido el reto! ¡Pues lo quisieron arrastrar como unos simples animales! Pues... Creo que... Estuvo bonito la corrida. ¡Lastimosamente! ¡Pues nadie se cayó! ¡Aquí se la monta se cayó! ¡Y en la ale se cayó! ¡Nada se cayó! ¡Sí! ¡También! ¡Qué chido! ¡Mamelo! ¡Bueno amigos! ¡Espero que les haya gustado el video! ¡Comenten que les pareció el talegazo que les dimos! ¡Y la arrastrada que les dieron puro chucho a estas niñas! ¡Así que bendiciones! ¡No olviden suscribirse! ¡Dale like! ¡Comenten! ¡Compartan! ¡Denle like! ¡Qué gusto que solo yo pierda! ¡Y estamos compartiendo un día de cumpleaños con la Katrin! ¡Así que bendiciones! ¡Chau!